Bueno, señoras y señores, pues vamos a darle candela, pero antes de ir de lleno con la información, quiero invitarlos para que me regalen su respectivo like, que se suscriban al canal, si aún no lo hacen, activen la campanita de notificaciones, aquí están mis redes sociales, para quien guste, ahí los esperamos, son bien recibidos en su casa. Hay un video muy indignante en Jalisco. Ahorita se los presento, antes de ir con todo, vamos a dedicarle ahora sí la respectiva porra a, pues ya dijeron ahí a Borolachupes, con mucho gusto, venga, vamos para allá. ¡La porra te saluda! Damas, caballeros, antes de ir de lleno, mire, con la información, abrazo virtual, espero su día, lo estén pasando de rechupete, agradezco enormemente todo el apoyo, todo el apoyo que nos brindan, su apoyo monetario, muchas gracias a todos los que nos dan su aporte, se los agradezco enormemente a nombre de todo el crew, de toda la familia de Política Palabanda, muchas, muchas gracias, sobre todo, suscríbanse, pónganle suscribir, pónganle like al video, es gratuito, y para que juntos sigamos creciendo a estos canales que definitivamente, pues la oposición no quiere, no quiere ver en desarrollo, pero sé que ustedes nos van a seguir apoyando y eso es siempre agradecido. Hoy en Tonalá, Jalisco, uno de los municipios meramente artesanales en el México, pues está como en muchos, como en muchos de nuestro país, pasando pues ahora sí que esta crisis económica, carencias por la falta de empleo, porque no hay obviamente también venta de estos productos, un municipio meramente artesanal, y pues sí, señoras y señores, muchos llegamos a ver estas imágenes donde se hacían muy virales, de que cambio productos por comida, de que cambio mi mercancía por comida, pues hoy lo tenemos en video, vamos a ver este video donde justamente en el titular nos dice que autoridades, chequen esta parte, ayer inspectores del gobierno de Tonalá, multaron a artesanos que estaban cambiando sus artesanías por alimentos, no conformes con esto, también les decomisaron la mercancía, este es el indignante video, vamos a escuchar. Aquí lo más importante es decirles que la infracción que dejaron los inspectores es totalmente ilegal, porque según los fundamentos en los artículos, los que dicen ellos, no tienen ningún fundamento legal, porque no están haciendo una actividad comercial, están haciendo lo que se llama un trueque, lo que vendría siendo para nosotros nuestro fruto de nuestro trabajo, lo estamos intercambiando por aquí. Está un poquito fallido el audio por cuestión de origen, pero estaba explicando, dale donde dice mostrar hilo, estaba justamente explicando pues que los multaron, esto es parte de lo que decía en el hilo Luis Ángel Morales, dice al presidente J. Antonio Tonalá le pedimos la cancelación de la multa, folio 1053, debido a que carece de fundamentos al no haber estado realizando ninguna actividad comercial, además de pedir el regreso de las 27 piezas decomisadas. De parte del presidente solo hemos obtenido una disculpa, pero no respuesta concreta sobre nuestra situación. Nuestros compañeros no tienen otra fuente de ingresos y lo único que pedían era alimento a cambio de sus artesanías. Señor presidente, no solo faltó criterio, faltó la presencia de un estado fuerte e interesado por sus gobernados, pues es día que tampoco hemos recibido los apoyos del gobierno Jalisco. ¿Qué? ¡Oh, gole! Pues no anda presumiendo al faro que el superpresidente que México espera sea gobernador. Bueno, ahí está. Dice la disculpa, ofrezco una sincera disculpa por la actuación de inspección y vigilancia, que ante una situación como esta faltó criterio y mucho más diálogo para convencer de la importancia de quedarse en casa. Más diálogo, o sea, y luego se ofenden porque uno les llama por su nombre a esta bola de inservibles. ¿Cómo que más diálogo? O sea, faltó el apoyo, falta el apoyo, que se vea la mano de un presidente municipal, no un tibio, que está nada más ahí esperando a ver a qué horas vienen elecciones para ver a quién van a apoyar y salir ahora sí con esa cara de cínicos e hipócritas a pedir el voto. Eso es lo que faltó, señor alcalde, por si no le queda claro lo que está haciendo en este momento. Bueno, pues mande, si usted no puede, mande justamente a sus subordinados a que hagan la chamba de poder llevar apoyos y poder ayudar a subsistir a estas personas. Por eso, dice el mismo tuit, le pedimos públicamente, de Luis Ángel Morales, dice, por eso le pedimos públicamente la cancelación de cualquier multa o sanción, el retorno de la mercancía decomisada, la garantía de que nos deje seguir haciendo trueque con las medidas sanitarias pertinentes, celeridad en el cumplimiento de la entrega de apoyos. Nosotros no salimos de nuestras casas por gusto, salimos porque tenemos que llevar alimento a nuestros hijos, porque nuestra familia depende del trabajo que realizamos día con día. Necesitamos acciones, no palabras que busquen apagar una crisis apostando al olvido. Bien, por ese tuit, un aplauso, señores. Es lo que se ocupa. Con todo respeto, lo digo, se ve el negocio de personas que muy apenas subsisten, no es tampoco así que la U y la macrotienda que estén haciendo las cosas. De hecho, son las que más renuentes se ponen ante esta situación del COVID y es donde salen a hacer raja política y no sé cuánto alegan en esta postura, ¿verdad? Bueno, dice por acá en los comentarios de nuestros amigos, Alfaro, presidente, jajaja, no me hagan reír, que estoy de luto. Qué encabritada, de verdad, seguro son puros montajes de la oposición de gobiernos de Alfaro. Qué poca mamá tuvo el borola, se enteró y no hizo nada directo al tambo, ¿verdad? El Mesías Alfaro, ajá. Señor presidente, le suplico apoyo a esta gente trabajadora, ojo. Saludos, Polo, desde León, Guanajuato. Qué poca mamá, todo esto lo que pasa es por culpa del tío Lucas. Polo, ¿cómo puede ser que con todas estas pruebas que han salido al aire del borracho borola no se le pueda acusar por maña a que se debe puga? Saludos, bendiciones, todo un modelo. Bien, Polo, bien tu información. Muchas gracias, amigos, por comentar. Bueno, pues vamos a dejar ahí el tema para que ustedes opinen, me regalen su opinión al respecto de esta situación, señoras y señores. Que no solamente, bueno, ahorita se viralizó tonal a Jalisco. Hay muchas imágenes que desconocemos el origen, que están en la misma situación de personas del comercio informal que están cambiando sus productos por comida, sus productos por alimento. Pues recordemos que hace unos días, cambiando de página, se daba a conocer que China le cantaba el tiro a como va a Estados Unidos, que le decía, hey, a ver, a ver, ¿quieres tiro? No lo aventamos, pero así ya con, 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 ta, 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 este, ya, ya, macizo, directo. Este, porque Pompeo, el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, mencionaba que estaban investigando y que había pruebas de que el COVID había salido de una, de un laboratorio chino. Bueno, pues este es el laboratorio, hoy lo dijeron, el laboratorio, este es el laboratorio chino, señalado por Estados Unidos como el origen del COVID-19. Miren la infraestructura, wow, y está ubicado en Wuhan, se llama Instituto de Virología Chino, es señalado por Estados Unidos como el lugar donde se origina una acusación que China considera alocada, pero ¿qué se hace justamente en este laboratorio? De acuerdo a la información, dice, el instituto afirma que tiene la colección más grande de cepas de virus en Asia, con mil quinientas espécimenes, o ¿cómo es? Especímenes. Ah, espécímenes, espécímenes diferentes. También posee un laboratorio P4, no, no, soy mal actor, ¿verdad? Sí, soy mal actor. Este, también posee un laboratorio P4, una instalación de alta seguridad que puede albergar cepas de los virus más contagiosos, más peligrosos, como el del ébola. Existe en el mundo unos 30 laboratorios P4, este, abierto en 2018, se construyó con la colaboración de Francia y con el objetivo de reaccionar de manera más rápida a la aparición de enfermedades infecciosas. Los científicos del instituto contribuyeron a conocer mejor el nuevo COVID durante la aparición en Wuhan. En Wuhan, uno de sus estudios ha concluido que la secuencia del genoma del virus es similar en un 80% a la del síndrome respiratorio agudo severo y en un 96% al coronavirus del murciélago. ¿Es posible una fuga? Según el diario Washington Post, la embajada de Estados Unidos en Pekín alertó en 2018 a las autoridades estadounidenses sobre medidas de seguridad aparentemente insuficientes. Pero, los investigadores afirman que ninguna prueba sostiene la hipótesis de una fuga. La teoría más aceptada es que el COVID fue transmitido al hombre por un animal y los científicos chinos apuntan a un mercado de Wuhan en el que se vendían animales salvajes vivos. No obstante, tampoco hay prueba formal que lo demuestre. Wow, pues ahí está. De hecho, se daba a conocer hace unos días que le habían dado piso a un investigador en Pittsburgh, en Estados Unidos, donde pues decían que estaba haciendo investigaciones muy profundas e iba a hacer revelaciones interesantes sobre lo del COVID, pero le dieron piso, señoras y señores, ¿verdad? Pues, mientras son peras o son manzanas, nosotros seguiremos acatando las normas de esta que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, nuestras autoridades de salud en México, también vamos a seguir de pie, ¿verdad?